El mes de la juventud Por ello continúan con la recaudación de donaciones que serán entregadas en las dos provincias más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Falta mucho por hacer pero se lo está haciendo bien, planificación. ¿Qué es lo que nosotros estamos dando? Soluciones de vida, soluciones habitacionales, no soluciones temporales. Los albergues son temporales, de allí nuestras familias, nuestros hermanos y hermanos magnificados pasarán a tener soluciones de vida. ¿Qué quiere decir esto? Estar totalmente colocado o en una vivienda propia o en una vivienda de alquiler o en una vivienda de acogida.